Hola, hoy en Educate con Lina trabajaremos sobre Gilles Lipovetsky. Bienvenidos. El filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky ha dejado una marca impenetrable en el estudio de la postmodernidad. Su obra a nivel general se destaca por explorar las complejidades de una era caracterizada por la fluidez, el individualismo y la saturación de estímulos. A través de su análisis, este autor revela las paradojas y las contradicciones que encontramos en una sociedad contemporánea, en un mundo donde la individualidad se ha convertido en un ideal supremo. Nos encontramos inmersos en una era que Lipovetsky describe como el apogeo del individualismo desbocado. En cuanto a la postmodernidad, este autor plantea que ese antiguo ideal moderno que buscaba la subordinación del individuo a unas normas racionales colectivas ha sido completamente desmantelado. En su lugar, se ha dado un proceso de personalización que se ha encarnado y que se ha fomentado en un valor fundamental y es el de la realización personal. Y el respeto hacia lo que él denomina una singularidad subjetiva, independientemente de las nuevas formas de control y homogenización que también se manifiestan simultáneamente. Si bien el autor habla de un derecho a ser auténtico y a disfrutar plenamente de la vida, este está muy ligado a una sociedad que considera la libertad individual como un valor central. Y ese derecho va a representar la combinación de una ideología de tipo individualista. Sin embargo, en esa transformación de los estilos de vida, unida a una revolución de consumo, lo que se ha propiciado es un desarrollo de los derechos y un deseo del individuo, así como una mutación en el orden de los valores individualistas. Se ha producido un avance bastante significativo en esa lógica individualista, y es el derecho a la libertad. Al explorar las principales características de Lipovetsky en relación con la modernidad, podemos identificar diferentes aspectos claves. En primer lugar, encontramos el individualismo y la autonomía. Lipovetsky sostiene a nivel general que la modernidad ha promovido el ascenso del individuo, la autonomía personal como valores fundamentales. Esto se ve manifestado en una emancipación de las tradiciones, de esas estructuras sociales rígidas, lo que permite a las personas tomar decisiones mucho más autónomas sobre sus vidas, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. En segundo lugar, encontramos el consumismo y una cultura de masas. Una de las características prominentes o más importantes que Lipovetsky identifica en la modernidad tardía es esa aparición de una cultura consumista, una cultura de masas, una cultura que se caracteriza por la búsqueda constante de satisfacción a través del consumo de bienes, de materiales, de experiencia. Lipovetsky señala cómo esa dinámica ha llevado a una sociedad que ha estado centrada en el placer, en lo que es la gratificación instantánea. En tercer lugar, encontramos la estética y los estilos de vida. En el análisis que él realiza, también presta mucha atención a esa importancia de la estética, al estilo de vida en la modernidad. Lipovetsky argumenta que en la búsqueda de esa individualidad y de esa diferenciación, las personas han comenzado a prestar mucha más atención a la apariencia, al estilo como medios para expresar esa identidad y pertenencia a determinados grupos sociales. En cuarto lugar, encontramos el cambio y la fluidez. Lipovetsky sostiene que la modernidad tardía está caracterizada por un sentido de cambio constante y de fluidez en todos los aspectos de la vida. Esto se manifiesta en la rapidez con la que cambian las tendencias culturales, las tecnologías, las estructuras sociales. Ese estado de fluidez puede generar también tanto oportunidades como incertidumbres en la vida de las personas. Y en quinto lugar, tenemos una crítica a la hipermodernidad. O sea, más allá de la modernidad, Lipovetsky introduce ese concepto para describir una fase mucho más avanzada de la sociedad contemporánea, caracterizada por una intensificación de fenómenos como la globalización, como la virtualidad, como el individualismo extremo. Y en ese sentido, su trabajo y su análisis también incluye una crítica a los excesos, a las paradojas de la hipermodernidad, como es la alienación y la superficialidad.